del cine, pero bueno, terminando lo del Canelo, ahorita vamos con lo de Guillermo del Toro, terminando con lo del Canelo, sí me parece que es una exageración ya el hecho de que se exprese así aparte con puras peladeces, a través de las redes sociales siguió contestándole a toda la gente que le decía algo, él con groserías, incluso algún abuelo siguió en una discusión a través de su red social diciéndole que él se callara, que quién era cabrón, y no seas hipócrita y sigue con tus mamás, o sea, para puras peladeces Gustavo, que de verdad dices, en serio este deportista de alto rendimiento, campeón del mundo, que lo siguen muchos niños, tiene que estarse refiriendo así, creo que quizá lo mejor pudo haber mencionado su enojo o su molestia a través de un tuit con lo que supuestamente, o lo que están acusando a Messi, pero ya llegar a esto de tantas peladeces y tantas discusiones, incluso Miguel Ayun, jugador mexicano, también le escribió un tuit donde le dice, oye, a ver, pues yo también amo a mi país, pero no, realmente no fue lo que pasó, eso es lo que sucede cuando uno está en el vestidor, lo primero que hacemos es, pues quitarnos las playeras y dejarlas en el piso para que pasen a recogerla, o sea, que eso es lo que realmente se vive en el vestidor, que no lo hizo con la intención de tirar la playera de México, incluso Andrés Guardado en una entrevista, porque hay un video de Andrés Guardado donde él se acerca a Messi con su hijo, Messi se toma la foto con el hijo de Andrés Guardado y ahí se le cuestiona a Andrés que qué opina de toda esta polémica y toda esta situación de Messi, y él dice que respeta muchísimo por supuesto a Messi y que él no considera que haya cometido una falta de respeto a la bandera y mucho menos a nuestro país, que incluso fue un intercambio de playeras que hubo entre él y Messi, es decir, la playera que está en el suelo es la de Andrés Guardado y Messi le da su playera a Andrés Guardado y él hizo lo mismo en el vestidor, que es lo primero que hacen, quitarse la playera y dejarla en el suelo para que pasen a recogerla, entonces, pues él mismo está justificando, incluso él dice, yo también tiré la playera de Argentina en ese momento porque tenían que pasar a recogerla para que la ven toda esa ropa y después se regresa a esas playeras que comparten o que intercambian con otros jugadores de otras selecciones, entonces pues dijo, no hay nada, no pasó nada, absolutamente nada, y claro que no es para tanto, respeto a Messi y no creo que lo haya hecho con esa intención. Entonces, el propio Guardado lo está diciendo. Oye, y al que se le aventó durísimo fue a Fighterson también, ¿eh? Este. El canelo. No, pues yo ya ni le escribí, capaz de que se me echaba encima también, por eso no le puse ningún tuit, andaba bien calientito ayer. O sea, hasta un. El domingo. Hasta, no, todavía ayer hasta un doctor le contestó, diciéndole que era un hijo de no sé, o sea, todos los que le escribían, él respondía con pelareces. ¿Y qué le dijo a Fighterson? Estoy con Fighterson, a la hora que me digas, ahorita. Ay, no. En media hora. Pero, bueno, y hasta decía que una playera en el, la playera de México en el suelo era un insulto, pero pues ya muchos jugadores se le explicaron, Gus. Sí. El propio Guardado está diciendo, yo hice lo mismo con la playera de Argentina, o sea. ¿La tiró? Ajá, la puse en el suelo, porque es lo que pasa en un vestidor, tienen que pasar a recoger toda esa ropa para llevársela a lavar, o sea, es un, lo que se hace normalmente en el vestidor, lo está diciendo Guardado en una entrevista. Entonces, yo creo que se calentó de más, pero bueno. Gracias.